¿Qué es Network Marketing? Es un sistema de mercadeo de productos y servicios. Comenzaremos por explicar el pilar bajo el cual funciona este modelo de negocio, la distribución. Un dato interesante, en promedio el 80% del costo de un producto se va en gastos de distribución, solo el 20% en fabricación. Por ese motivo la mayoría de las personas más ricas del mundo están en el sector de la distribución en lugar de la manufactura, tal como Sam Walton, fundador de la cadena de supermercados Walmart. Ahora bien, vivimos ahora en un mundo de constantes cambios donde aparece en el mercado cada vez más productos y servicios que se convierten pronto en un boom por los beneficios que traen. Pero existe un problema, es evidente que ya no creemos en lo que la publicidad masiva en los medios nos intenta vender, ¿cierto? Por ese motivo las compañías que intentaban poner estos nuevos productos en el mercado habían estado incrementando más y más los costos en publicidad para dar a conocer sus ofertas. Ante eso, cada vez más empresas han comenzado a adoptar una manera distinta de informar a su mercado, adoptando un modelo de distribución y publicidad que ha sido exitoso por más de 50 años en la industria de productos, de bienestar y en seres domésticos. ¿Cómo funciona el network marketing? Para explicar cómo funciona, una simple pregunta, ¿cuál es la mejor publicidad que hay? La recomendación ha sido y es la publicidad por excelencia, porque tiene su base en la confianza y la honestidad de amigos, compartiendo con amigos el conocimiento sobre los productos y servicios que les han traído beneficios. Esto es algo que todos hacemos de manera natural, cada vez que recomendamos un buen restaurante, una película, en el cine o un nuevo modelo de teléfono móvil. Realmente estábamos mercadeando inconscientemente, por eso también a este modelo de negocios se le conoce como mercadeo por recomendación o venta directa, es decir, de persona a persona. Pues bien, eso que habías estado haciendo gratis ahora tiene un valor muy bien remunerado cada vez por más empresas que adoptan este sistema de distribución. En otras palabras, te pagan por recomendar sus productos o servicios y crear el vínculo o referencia entre la empresa que los provee y las personas a quienes se lo recomiendas. La mayoría de las personas están programadas para pensar que las horas laborales son solo de 8 a 5 y cuando escuchan sobre el Network Marketing dicen, ¿pero a qué hora si yo trabajo todo el día? Pero realmente no se dan cuenta que aunque pasan de 8 a 10 horas en la oficina, no trabajan exactamente las 8 horas, hay tiempos muertos que realmente se podrían aprovechar. Y por otro lado, el día tiene 24 horas, si le quitamos las 8 de descanso y las 8 laborales, nos quedan 8 que se distribuyen en transporte, necesidades básicas, recreación, aprendizaje y sobre todo la televisión, en la mayoría de los casos. Jim Rohn dice, las utilidades son mejores que los sueldos, así es que usted puede trabajar tiempo completo en su empleo y medio tiempo en su fortuna. ¿Estarías dispuesto a cambiar las horas no productivas para trabajar en tu fortuna? ¿Cómo se garantizan los resultados? Por medio de la duplicación se construye una organización. Cuando recomiendas un producto o servicio, ¿qué crees que hace la persona a quien le compartes esa información? Sobre todo si sabe que también puede ganar dinero. Así es, vuelve a repetir lo mismo, pasa la recomendación a sus amigos y conocidos, luego ellos hacen lo propio y esto se repite. Lo realmente fantástico es que las empresas de Network Marketing no solo te pagan por la referencia que tú haces personalmente, sino también por la que hacen tus referidos y los de ellos, siguiendo así hasta el nivel donde marca el plan de compensación con que la empresa de Network Marketing te bonifica. A eso también se le conoce como apalancamiento, uno de los principios básicos de la riqueza, porque multiplicas tus esfuerzos y horas de trabajo al crear una organización de socios y consumidores. John Paul Getty, el primer billonario en Estados Unidos, lo dijo mejor, prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 hombres que el 100% de mi propio esfuerzo. ¿Cómo es que ganas ingresos crecientes aún si dejas de trabajar? Luego de que tú creas la referencia personal entre el socio o consumidor con la empresa de Network Marketing, proveedora del producto o servicio, continúas siendo pagado por el consumo que toda tu red sigue haciendo la empresa. A este tipo de ingresos se les llama ingresos residuales. Ingresos residuales, continúas ganando después del trabajo hecho una vez. Ingresos lineales, cambias tiempo por dinero, si no trabajas no ganas. En el siguiente ejemplo te darás cuenta del impacto que puede tener esto en tus finanzas. Ingresos lineales, trabajo tradicional, 100% de tu propio esfuerzo, 50 horas por semana, por 50 semanas al año, trabajando las típicas 8 a 10 horas diarias, te da 2,500 horas por año, por 40 años, un total de 100,000 horas. Ahora, ingresos residuales, trabajo en red, un porcentaje de esfuerzo de otros, 100 personas en tu red, por 10 horas por semana, trabajando el tiempo parcial, son 1,000 horas por semana. Por 100 semanas, equivalente a 2 años, son 100,000 horas. Impresionante, ¿no? En solo 2 años, armando un equipo en red, puedes ganar el equivalente a la misma productividad.